¡Hola a todos! Se nos fue Ripdown. ¡Qué tristeza! Eso es lo que pasa cuando seguís una serie por tanto tiempo, en mi caso la sigo desde el año pasado a Yerge, y te terminás encariñando con los personajes. Pero comencé por el final, vamos por el principio del capítulo 54. Y por supuesto empezamos con Defne. Ella sigue secuestrada y la verdad es que no tienen muchas pistas, no saben por dónde comenzar a buscar, hasta que aparece este hombre que había estado vigilando tanto a Jailene y a su familia, como a Elgas y su familia, y que últimamente se le había pegado a Jinar, que sabemos que es un imán de malas compañías. Y este hombre le dice a Jinar que él había visto cuando una mujer bajaba del micro con Defne, y que había visto a dónde llevaban a la niña. Y Elgas, Eren y Pars le toman una declaración a este hombre, y como parece que está diciendo la verdad, deciden allanar ese lugar, y cuando llegan ya Defne no estaba, pero encuentran una carita triste dibujada en una ventana, y Jinar e Elgas reconocen ese dibujo como propio de Defne, es decir, que ella en algún momento sí había estado en ese lugar. Por otro lado tenemos a Metin. Él despierta durante unos minutos y alcanza a decir que lo que recordaba era una mujer que tenía tintura en las manos, es decir, que probablemente se tratara de una peluquera. Y la única peluquería en la zona se llamaba Anémona Azul, y Jailene recordaba que el logo de estos casinos clandestinos que pertenecían a la mafia era precisamente una flor, una Anémona Azul. Entonces, tenemos un nuevo allanamiento y cuando llegan a la peluquería arrestan a dos personas, un hombre y una mujer. Ambos, cuando los interrogan, reconocen haber participado en el rapto de Defne, pero por un lado el hombre, antes de delatar a los mafiosos, decide suicidarse, y lo hace, mientras que la mujer, ambos, no sé si les dije, eran extranjeros, eran rusos. Y la mujer, mientras que la mujer, si habla, ella dice que la persona que los había contratado se llamaba Dimitri, y que ella no sabía ni dónde vivían, ni cómo ubicarlo, sino que cuando ellos habían acordado que cuando ellos necesitaran comunicarse con Dimitri, lo que ella tenía que hacer era colocar en sus redes sociales la foto de una flor, creo que era. No me acuerdo si era un símbolo, una flor o un corazón. Y entonces ella accede a colaborar, coloca el posteo en sus redes sociales, y de esta manera terminan arrestando a un hombre que teóricamente sería Dimitri. Y digo teóricamente porque el plan, todos los planes vinculados, todos los planes que la fiscalía tenía contra esta mafia, terminaron muy mal. Así que no me sorprendería si en el capítulo siguiente nos enteramos que este hombre que atraparon es un último orejón del tarro de la mafia y no es la cabeza o no es alguien importante como Ilgaz y compañía esperaban. Vamos ahora con Jecta. Sorin se entera de que Pars iba a dejar libre a Salem para intercambiarlo por Defne. Y como él sabía que la fiscalía tenía pruebas más que suficientes para comprobar la participación de Salem en el homicidio y que por lo tanto lo que Pars, Ilgaz y Eren estaban haciendo era ilegal, decide tomar cartas en el asunto y aprovechar el revuelo, aprovecharlo para perjudicar la reputación de sus archis enemigos. Entonces lo que hace es llenarle la cabeza al amante de Salem y le hace creer que una mentira a medias, digamos, le llena la cabeza a esta mujer haciéndole creer que ella iba a cargar con toda la culpa y que Salem había negociado con la fiscalía y que iba a quedar libre de culpa y cargo. Entonces ella se encarga de quejarse ante los medios y ahora toda la prensa está a la expectativa para ver si esto se cumple, si efectivamente la fiscalía liderada por Pars va a liberar a Salem a pesar de que está muy involucrado en el hecho. ¿Y qué es de la vida de Omer? Recordemos que él había recibido por parte de Salem un pendrive y él cuando lo abra encuentra un vídeo en el que una de las cabezas de la mafia asesinaba a un hombre por deudas de juego. Lo llamativo acá es que no sé qué está tramando Ricitos 2 porque no le cuenta a su papacito la existencia de este pendrive. Aparentemente Jecta no está al tanto del pendrive ni de su contenido y no sabemos qué cartas está jugando su retoño. ¿Qué pretende Ricitos 2 con mantener ajeno o con ocultar esta información a su padre? Vamos ahora con Jailin e Ilgas. Toda esta tragedia lo hizo reflexionar a Ilgas y él se da cuenta de que había estado muy mal y se había comportado de una forma muy injusta con Jailin, entonces le pide perdón. Pero ella se hace la dura y le dice que no, que no lo va a perdonar, que no lo puede perdonar. Probablemente sí lo perdone en un futuro, pero por el momento se hace la dura. Pero horas más tarde se vuelve a producir como un roce entre ellos porque Ilgas sí había accedido a liberar a Salem, pero tanto él como Pars y Eren tenían un plan que era hacerles creer a la mafia que lo liberaban y que no iban a seguirlos, pero sí pensaban seguirlos. ¿Cuál era el plan? Colocar en las vestimentas de Salem dos GPS con la esperanza de que cuando los mafiosos le buscaran un GPS porque sabían que los mafiosos iban a tomar sus precauciones, ellos iban a encontrar uno de los GPS y que eso los iba a distraer y no se iban a dar cuenta que en realidad había otro dispositivo entre las ropas de Salem. ¿Y cuál era el problema de Jailin? Que Jailin les tenía miedo a estos mafiosos, por eso le aconseje Ilgas que hagan exactamente lo que los mafiosos le habían pedido, que dejen ir a Salem sin seguirlo, sin GPS, hasta recuperar a Defne. Y luego, bueno, después ahí sí intentar ponerle las manos encima nuevamente a Salem. Pero Ilgas no le hace caso y al principio parecía que los tres mosqueteros habían triunfado, que el plan les había salido de 10, pero cuando los mafiosos le mandan un mensaje con la dirección en la que teóricamente estaba Defne, se encuentran con un Salem con San Pedro, es decir, un Salem muerto. Y como Jailin había pronosticado, para vengarse Ilgas, los mafiosos le mandan un video con Defne en el interior de un frigorífico y le avisan que antes de morir de hipotermia la niña tenía 40 minutos, es decir, que tienen 40 minutos para encontrar la ubicación de Defne, porque de lo contrario no va a sobrevivir. ¿Y cómo fue que Ripdam terminó con San Pedro? Como les había comentado anteriormente, la prensa estaba atenta para ver si la fiscalía dejaba a Salem en libertad. Entonces, Pars organizó un plan y su idea era que encontrar un policía que hiciera de doble de Salem, así la prensa veía cuando este Salem Trucho salía de la fiscalía y era llevado en una camioneta a la prisión, como debía ser. El tema es que hay un problema a último momento y el oficial que se iba a hacer pasar por Salem no llega y Ripdam, que se ve que estaba un poco aburrido del trabajo administrativo y que quería un poco de acción, se postula para hacer el de doble. Total, la operación no era arriesgada, sino que simplemente lo que querían era burlar la prensa. Pero así como los mafiosos quisieron vengarse de Ilgaz, también se vengaron de Pars y lo que hacen es interceptar esta camioneta y acribillar al falso Salem, o sea, a Ripdam. La sensación que me deja este episodio es que por primera vez Ilgaz, Jailin y compañía están enfrentando a un enemigo que es superior a ellos, o que por el momento va ganando y que los ha dejado completamente descolocados. Chicas, hasta acá, chicas y chicos, hasta acá la reseña de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, regálenme un like y suscríbanse al canal. Muchísimas gracias por escuchar, les mando un abrazo grande y nos estaremos reencontrando en algún otro video.